Las réplicas de red moto masivo en la criptoindustria de un billón de dólares la semana pasada continuará reverendo el lunes. Los precios de las monedas digitales volvieron a caer a medida que la crisis que envolvía el mercado se profundiza durante el fin de semana. Bitcoin, la criptomoneda más grande del mundo, se ha desplomado un 65% en lo que va del año. Se decotizaba alrededor de $16,500 el lunes según CoinDesk. Los analistas creen que podría caer por debajo de $10,000. El episodio no solo ha destruido la confianza en la criptoindustria, sino que también animará a los regulares mundiales a apretar los tornillos. Algunos de los nombres más importantes en el negocio dijeron que agradecerían al escrutinio si ayuda a restaurar la fe de la industria.